A las siete, a las siete, a las siete, pero bueno, a las siete los esperamos, espero que los disfruten. Gracias. Gracias, Marta. Muchas gracias, agradecemos al maestro Iván del Prado por estas palabras. Y bueno, ahora le pedimos a Belén Villalobos, gerente de la orquesta, que nos brinde un mensaje. Adelante. Bueno, básicamente, para hacerles recordarles estas fechas, son tres fechas durante la temporada de verano. Este jueves 4 de agosto a las siete de la tarde aquí en Palacio, concierto 1. El viernes 19 de agosto a las siete de la tarde aquí en Palacio, Vivaldi, Las Estaciones. Y el viernes 26 de agosto, The Rock and Dance Zone. Algo importante que quiero reforzar es que estos tres conciertos, además de tener esta propuesta, propuesta popular y propuesta festiva, disfrutando este verano, es que tendremos en la dirección al maestro Iván del Prado, a Alejandro Rico, nuestro director asistente, y vamos a tener una participación.